Bueno, nos encontramos en el polideportivo, estamos con Ana Clara. Ana Clara, te hemos visitado porque, bueno, sabemos que tienen mucha actividad, han comenzado este 2015 con mucha actividad. Bueno, contanos un poquito sobre lo que fue el fin de semana pasado. Bien, buenas tardes. El fin de semana pasado nos encontramos en el primer provincial de oficiales de la B y la A, en el cual llevé a mi alumna, Karina Vizcarra, la cual obtuvo el primer puesto en la categoría B Segunda Senior. Y competí yo por primera vez en la escuela, haciendo la categoría Nacional Senior y quedé en el segundo puesto. Bueno, buen resultado también, ¿no? Bueno, contanos, bueno, seguramente mucho entrenamiento, ¿no?, para llegar a esta instancia. Sí, hubo mucho entrenamiento, hacía mucho tiempo que Karina venía preparándose y nunca había pensado en volver a competir. Y, bueno, eran muchas cosas. Yo hacía muchos años que había dejado de hacer escuela también, así que las dos veníamos con una carga más emocional que otra cosa para este torneo. Contame ahora, ¿para qué se están preparando? Bien, ahora pronto tenemos el clasificatorio al regional, que llevó cinco patinadoras. Es una instancia previa al regional de Villa de Elisa, en el cual las que queden entre los primeros siete puestos, clasificaron para el Nacional de Misiones. Eso es lo que tenemos ahora prontito. Y después tenemos el segundo zonal, en el cual van a ir todas mis federadas de la categoría C, que en el primer zonal solamente consté con ocho, y ahora tengo catorce. Se me agregaron seis más. Esto de las chicas federadas va creciendo, ¿no? Es muy importante tanto a vos como profesora, y también para las chicas que quieren exigirse cada día más. Lo que me pasó es que apenas entré, yo lo di como sugerencia para que supieran qué era. Y después dije, bueno, solo la gente va a ir viendo si le gusta o no, porque quien lo quiera hacer por hobby va a decidir. Y bueno, me empezó a pasar de que muchas nenas querían federarse porque notaban de que todas aquellas que participaban en torneos federativos avanzaban más rápido. Pero uno avanza más rápido porque ve a otra nena de su misma edad haciendo cosas mucho más avanzadas. Entonces ellas son las que hicieron empezar a participar. Y ahora me pasa en el mismo club. Tenía ocho federadas y tenía otras nenas también en buenas condiciones para competencia. Y los papás me decían, ¿y por qué no la mía? Le digo, no, no hay ningún impedimento, hay que trabajarlo un poco más y la tuya también puede ser parte del grupo de federación. Y ahí es donde los papás encontraron que es una motivación más también para hacer el deporte. Bueno, recordanos los días y horarios que estás aquí en el club, Ana Clara. Estoy los martes y jueves de 5 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, todo el éxito entonces.